. ¿CÓMO LE VA? ¿CÓMO LE VA? ¿CÓMO LE VA? ASIENTO, HÉCTOR. YO ESTABA HABLANDO CON LAORA AL FINAL DE ESTA INTERESANTE CONVERSACIÓN. SIEMPRE HABLAR CON LAORA PAUSINI PARA MÍ ES UN PLACER. GRACIAS. Y ENTONCES, ME GUSTARÍA SABER, ¿TÚ CUÁNTOS AÑOS FUISTES CANTANTE? 16 AÑOS. COMENCÉ A LA EDAD DE 14 O 15. RECUERDO QUE COMENCÉ CON UN GRUPO QUE SE LLAMABA MASTERFON, CON RAY Y CON JULIO. ¿Ya? TÚ VENÍAS CON TITO EL BAMBINO, ME ACUERDO. DESPUÉS DE MASTERFON, EMPIEZO CON HÉCTORITITO, Y TUVIMOS 10 AÑOS COMO HÉCTORITITO. CUÉNTAME, HÉCTOR, ¿POR QUÉ SE PRODUCE EN TI ESTE CAMBIO? PORQUE TÚ ME CONTABAS QUE LO TENÍAS TODO, PASASTE POR UNA SERIE DE DEPRESIONES. QUISISTE QUITARTE LA VIDA, ¿POR QUÉ CREES TÚ QUE TE PASÓ TODO ESTO? MIRA, YO CREO QUE HAY DOS RAZONES. LA PRIMERA RAZÓN, DON FRANCISCO, ES QUE CUANDO YO EMPECÉ EN LA MÚSICA, AL IGUAL QUE UN DOCTOR, EMPIEZA UN DOCTORADO, AL IGUAL QUE CUALQUIER PERSONA QUE EJERCE UNA PROFESÓN, BUSCA UN RESULTADO. Y YO CREO QUE YO COMENCÉ A BUSCAR UN RESULTADO, ¿VERDAD? CUANDO EMPECÉ A CANTAR, YO QUERÍA TENER DINERO, TENER FAMA, PERO LLEGÓ UN MOMENTO QUE ME DABA CUENTA QUE, AUNQUE LA HABÍA ABTENIDO, HABÍA UN RESULTADO QUE NO LO HABÍA ABTENIDO. POR EJEMPLO, CUANDO LLEGABA A MI CASA, Y PARA AQUEL TIEMPO TENÍA COMO CINCO MANSIONES, PERO NO TENÍA MATRIMONIO, POR QUE MIS INFIDELIDADES HABÍAN LLEVADO A QUE MI MATRIMONIO SE DESTRUYERA. DEJA DE PREGUNTAR, ¿QUÉ PIENSAS TÚ DE ESTO? NO, ES EL OPUESTO MÍO, PORQUE VES, TÚ, POR EJEMPLO, CUANDO TÚ LE PREGUNTASTE DE QUE POR QUÉ, QUE TE ESPERABAS CON LA MÚSICA, POR EJEMPLO, TÚ HAS DICHO DE INMEDIATO EL ÉXITO, EL DINERO, QUE NO ES REALMENTE LA SOLUCCIÓN DE QUIÉN AMA LA MÚSICA, PORQUE TÚ, SI EMPIEZAS A AMAR LA MÚSICA, LA AMAS INDEPENDENTEMENTE SI TENDRÁS ÉXITO O SI TENDRÁS DINERO. YO CREO QUE EL PUNTO MÁS CLIMÁTICO QUE ME HIZO ENTENDER QUE TENÍA QUE TOMAR UNA DECISIÓN, VERDAD, FUE CUANDO YO FUI A CANTAR CON TITO, ME ACUERDO, ALMADISO SCHOOL GARDEN, Y ESE DÍA ME ENTRÓ UNA DEPRESIÓN TERRIBLE Y ESE DÍA INTENTÉ TIRARME DEL PISO DE19. ¿PERO QUÉ LO QUE TE FALTABA? ME FALTABA LA FELICIDAD QUE NO ME DABA LA FAMA, LA FELICIDAD QUE NO ME DABA EL DINERO, ME LA DIO JESÚN. ESO TIENE UN MOMENTO, HAY UN INSTANTE, PORQUE YO HE ENTREVISTABA MUCHA GENTE QUE HA TENIDO ESTOS CAMBIOS EN SU VIDA, Y MUCHOS DE ELLOS ME CUENTAN, HUBO UN MOMENTO, HUBO UN INSTANTE EN QUE YO, LAS PERSONAS RELIGIOSAS DICEN, YO SENTÍ LA PRESENCIA DE DIOS, LA PRESENCIA DE JESÚS, ALGO ME PASÓ, HUBO ESE INSTANTE EN TI? MIRA, YO CREO QUE HUBIERON MUCHOS INSTANTES, PERO UNO DE LOS MÁS FUERTES FUE CUANDO, EN EL MEJOR MOMENTO DE MI CARRERA, YO RECUERDO QUE MI HIJO LE BAJÓ LA AZÚCAR, LA DIABETES HIZO QUE LE BAJARA LA AZÚCAR. AH, LE DIO DIABETES. SI, Y LE DIO UN BAJÓN DE AZÚCAR, Y YO RECUERDO QUE ESE DÍA YO LLEVÉ A MI HIJO AL HOSPITAL, Y MI HIJO LLEGO CON TODA LA PARTE DERECHAS DE SU CUERPO, CASI VEGETAL, NO PODÍA MOVERLA. Y ESE DÍA, EH, YO ME DI CUENTA QUE, EH, QUE NO PODÍA HACER NADA POR MI HIJO, ME DI CUENTA QUE TENÍA LAS MANOS ATADAS PORQUE TENÍA MUCHO DINERO, PERO EL DOCTOR ME DIO, NO PUEDA HACER NADA POR MI HIJO. Y FÍJATE, MI HIJO CONTANTEMENTE CUANDO YO ERA ESTOLE FADER, ESTABA EN LOS HOSPITALES. YO LLEGO 10 AÑOS SIRVIENDO A AL SEÑOR, DESDE QUE YO ME CONVERTÍ, MI HIJO NUNCA MÁS VISITO A LOS HOSPITALES. GRACIAS A JESÚN. ES UNA VIDA MUY DISTINTA. ES UNA VIDA MUY DIFERENTE. ES UNA VIDA, PORQUE AHORA TÚ TIENES, ERES PASTOR. HACE NUEVE MESES. Y TU SEÑORA VOLVIÓ CONTIGO PORQUE HABÍAN ESTADO CUATRO AÑOS SEPARADOS. CUATRO AÑOS SEPARADOS. CON LA INFIDELÍA, EH. ESO ES ASÍ. ¿POR QUÉ TÚ LA TRAICIONABA? PORQUE TÚ PENSABAS QUE TRAICIONÁNDOLA ERA MÁS HOMBRE, ERA MÁS... LO QUE PASA ES QUE, MIRA, YO CREO QUE HABÍA, VERDAD, COMO... COMO LE DECÍA... COMO LE DECÍA A... A DON FRANCISCO, MIRA, HABÍA UN VACÍO EN MI CORAZÓN QUE YO LO BUSCABA LLENAR. YO PENSABA QUE ESTANDO CON OTRAS MUJERES YO PODÍA LLENAR ESE VACÍO. YO PENSABA QUE TENIENDO MUCHOS CARROS PODÍA EN ESE VACÍO. YO PENSABA QUE TENIENDO MUCHAS CARRAS, MUCHAS CASAS PODÍA EN ESE VACÍO. Y FÍJATE, UNA DE LAS COSAS QUE ME DISTINGUÍA DE... ENTRE LOS ARTISTAS, CUANDO YO ERA ARTISTAS, ERA QUE ERA UN BUEN PRODUCTOR. QUIERECIR QUE UN DÍA DECIDÍ PRODUCIR, PARA LLENAR MI VACÍO, Y LO VIZ ACERCANDO MÁS ESO. LOS ARTISTAS Y LA MÚSICA QUE MÁS SUENA. DON FRANCISCO ESTÁ ENSAYANDO. Y ACÁ, NUESTRA BANDA DE CHICAS. HASTA EL MÁS GRANDE SEEMOS...